¡Suscríbete al canal! Mañana cumple 64 años de casado Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos Y la primera pregunta, sin lugar a dudas, surge ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? En Vía Concepción del Pío, porque éramos de allá nosotros En Vía Concepción del Pío Y los conocíamos con esa casualidad Porque éramos vecinos Ella iba al colegio ¿No? ¿Te acordás que iba al colegio? El colegio de la monja mercedaria Y yo trabajaba en una barraca que quedaba justo en una esquina así Y bueno, y ahí nos empezamos a ver Y bueno, ahí vino Empezó todo, ¿no es cierto? Empezó el amor ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 18 años y ella tenía 15 No 17 años tenía cuando empezamos Sí 17 años ¿Iban al colegio ambos? Ella No, yo iba a ir Yo trabajaba ¿Dónde trabajaba? En una barraca y en Vía Concepción del Pío ¿Cómo la recuerda a Irma? Bueno, la recuerdo siempre buena moza y buena conmigo por lo mismo Así que Sí, sí Lo recordamos mutuamente No tengo nada que decir Yo no tengo ninguna marca que él me haya pegado Ni que me levantó la mano Jamás Pero nosotros, no sé Tenemos esa vida que los conocimos Y por circunstancias que yo sufrí mucho por hablar con él No, yo no tengo que decir Yo me di un beso con él antes Nunca Porque fue una cosa que se vivió así Yo iba a casa y ya sabía mi madre o mi padre que yo había conversado con él Entonces venían los problemas Hasta que un día me rebalsaron ¿Y en qué momento fue que ustedes decidieron ponerse de novio y posteriormente casarse? No, no fue así Él se puso de acuerdo con la policía, con el juez Sí Y qué sé yo Porque como a mí me pegaron tanto un día que me rompieron la peineta Que me había llegado una tira de cordo Por la cabeza Me la tuve que alzar de a pedacitos Y él le comentó al juez Porque era un amigo Sí, más de todo con el comisario Claro, era un señor Tejiano El comisario Y dice Mira, vos la vas a hacer sufrir No, dice ¿Cómo la vas a hacer sufrir? Si la quiero A mí no me preguntaron nada Y él me dice Mira, mañana a la noche Venite por tal parte Que yo te voy a buscar Y nos vamos a ir Y nos vamos a casar después Sí, nos fuimos a tránsito a la casa de un hermano Así que, pero cuando nosotros llegamos allá a tránsito No, no era tránsito más allá Sí, el tránsito no Antes de llegar a Córdoba Y alquiló un sur Para ir a casa de un hermano Que vivía en el campo Cuando llegamos allá estaba la policía Esperándolo Así que no, lo alzaron Y nos trajeron de vuelta Estaba el papá de ella Y el comisario Y el hombre del patro ¿Sus padres, Irma, no estaban de acuerdo con que usted esté con Ramón? No, no estaban Con Ramón Murieron ya ellos Hace 30 años que murieron Que Dios los tenga la gloria ¿Y cuándo fue que se casan? Que empiezan a vivir juntos A formar una familia? Bueno, resulta que El comisario los trajo Y por intermedio No querían más que ellos volvieran Y yo como le dije también al comisario Y yo no vuelvo más a mi casa Bueno, no vas a volver a casa Te vamos a hacer casar Y vos te vas a vivir a la casa A mi casa Dijo el comisario Claro, quedó en resguardo Ahí nomás la guarda de la policía Me llevaron Y ahí tuve una semana Hasta que nos casaron Así que nos casamos sin aplausos Sin tortos, sin invitación Nada Fue un casamiento de ella ¿Cuántos años tenían cuando se casaron? Bueno, yo tenía 20 Y ella tenía 17 Bien, ¿dónde fue Que convivieron juntos Por primera vez? En la casa En la casita que vivía él Era una casa de adobes Pobre Porque era mucho pobre Ahí nació el primer hijo El segundo, el tercero El cuarto, el quinto y el sexto Ramón, ¿a qué se dedicó? Bueno, de todo un poco He trabajado en carnicería He cortado ladrillos He trabajado en el monte Bueno Y últimamente En el año 71 En el año 64 Más o menos Un hombre que trabajaba Que era patrón mío en la carnicería Nos alquiló la carnicería Anduvimos dos o tres años bien Hicimos plata Y nos agarró una inflación Sin plata Porque yo compré un terreno Para hacer el local de la carnicería Compré la sierra que no tenía Compré la hiladera que no tenía Compré la balanza ¿No es cierto? Y me agarró esa inflación Sin plata Y con deuda Y no los pudimos más levantar Un señor del tío Que yo lo tengo en la gloria El señor Esteban Garillo Se hizo amigo Sin saber por qué Y era cliente mío en la carnicería Bueno, cuando ya estábamos Con la piola en el cuello Digamos Yo no tenía plata Para pagar A donde compraba la feria Y este señor Garillo Me dio tanto la mano Que él me ayudó siempre Me ayudó No sé cuánto me prestó Porque perdí la cuenta Que al final Cuando ya decidimos De dejar y venir A San Brasico Vendí Vendimos la propiedad Que había comprado Que había hecho la carnicería Otra propiedad Que había comprado Para una Unas hectáreas Para tener los animales Le entregué la sierra La balanza La heladera Todo Y bueno Cuando fui a arreglar Le digo Don Esteban Vengo a arreglar Vamos a ver Como estamos Si le debo No le debo Como estamos Ese hombre jamás Me dijo Vení Gaitán Firmame esta boleta Jamás Jamás Bueno Entonces Ahí hicimos la cuenta Estaba acá anotado Lo que me había dado Y lo que tenía Que yo le había entregado Eso si me acuerdo bien Que le quedé En un saldo De 820 mil pesos En el año 72 Ajá En el mes de febrero Un primer día de marzo Y él me había vendido Un estanciero Unos años antes A pagar La mensualidad Y le digo Don Esteban Yo le devuelvo A la estanciera Así al chico La cuenta Y me dice No Gaitán En la estanciera Lleva la bomba Y vas a pagar Así me dijo Con esas palabras Y bueno Así que decidimos Venirlo a Casas Brancico Porque ya teníamos Un hijo más grande En el año 72 Se viene a hacer En el año 72 Bien El 14 de marzo De 72 Llevo a Casas Brancico Teníamos un hijo más grande Que estaba saliendo Del servicio militar Y el segundo Que entraba Del servicio militar Así que bueno Vinimos Y anduvimos Anduvimos renegando Dos años justo Hasta conseguir Trabajo de Corrade El 14 de marzo De 1974 Entré de Corrade Justo los dos años Bueno Ahí trabajé 18 años Y ahí cambiaron Las cosas Porque El trabajo mío Era el mantenimiento Y limpieza En tanto en la fábrica Como en la oficina En todos lados Preparaba los termos Para las oficinas Por suerte Gracias a Dios Se ve que cumplí bien Porque En el año 88 88 No Si en el año 88 Me jubilé A los 60 años Pasaron los meses A los 60 años Sí, sí Me jubilé Y todavía me siguieron teniendo Hasta el año 92 El 13 de marzo Del 92 Me llamaron A la oficina Donde hay tal Usted está jubilado La fábrica va cada día menos Hay gente Que puede hacer El trabajo suyo Así que dice Le vamos a pagar Tres meses Como indemnización Después de estar jubilado Y que me pagaban El sueldo Sí, sí Así que yo agradezco La atención de ellos Y bueno Ahí salí Y seguimos trabajando Haciendo cualquier cosa Hasta que en el En el año En el mismo año El 92 En septiembre Entré a trabajar A hacer mantenimiento De una plaza De una plaza Y todavía estoy en eso Así que bueno Se ve que me corta un marco 84 años tiene 84 años Y todavía sigue trabajando Y sigue andando Gracias a Dios Con dos plazas Con dos plazas para mantener Con dos plazas para mantener Así que bueno Yo le doy las gracias Cada dato a Dios Porque por lo menos Estamos juntos Ella tiene más delicada de salud Yo soy un poco más fuerte Pero estamos todavía ¿No es cierto? Sí, por supuesto Así que bueno Irma, usted ¿A qué se dedicó toda su vida? A ama de casa A ama de casa ¿Cuántos hijos tuvieron? Seis hijos Seis hijos Tres varones y tres mujeres Nombres de cada uno José Manuel Fermín Teresa Olga Y Marta Ahora son padres De Tenemos trece nietos Hay dos hijos Que no tienen hijos Y de los trece nietos Tengo veintiséis bisnietos Pero uno más lindo que otro Veintiséis bisnietos Veintiséis bisnietos Y el más grande Hizo la primera Como bien Un domingo pasado Pero no fue chiquito ¿Cómo fue criar a esos hijos Y además formar esta gran familia? Con sacrificio Escúcheme Sacrificio más grande Que el que yo he hecho No creo que hay Personas de esta edad solamente Porque ahora no es sacrificio Criar los hijos Ahora tienen de todo Y muchas veces no lo saben Agradecer también En cambio nosotros Nosotros no vivimos En colchones de paja Como Jesucristo vivió Pero gracias a Dios Los hijos sanos Fuertes Guapos para trabajar Y todos buenos Buenas personas Buenas personas No los salieron malos Así que todos Están trabajando Nunca venían Nosotros hemos tenido Los seis hijos Jóvenes Con lo mejor de los militares Yo no tengo que decir nada Ellos salían al baile Volvían bien Todo bien Gracias a Dios Nunca les pasó nada Ramón Usted ¿Cómo considera Como mujer A Irma? Sí Una excelente persona ¿Qué quiere que le diga? Gracias a Dios Tenemos como toda Como toda familia ¿No es cierto? Uno tiene sus por ahí Sus altos y bajos Pero son Normales y sencillos Yo no soy sincero ¿No es cierto? Ahí está ella que diga Por ahí discutimos algo Como toda persona Como todo matrimonio Uno discute algo Pero más de una pequeña discusión No pasa Irma ¿Cómo considera Como hombre a Ramón? Para mí El mejor padre El mejor compañero Porque es cierto Murro para trabajar Como él no creo que haya Y bueno Pero sí Como todo matrimonio Siempre ha habido Y hay todavía Algunas cositas Pero se olvida Y ya se olvida Uno se da vuelta Como Sí Son cosas Sin mayores problemas Gracias a Dios Y le agradezco a Dios Por los hijos que tuve Por los nietos Unos nietos Buenos Guapos Chicos Sanos Todo gracias a Dios Todo sano Y todo esto En 64 años Nada más Y nada menos ¿Cómo era su familia? ¿Cómo es su familia Los fines de semana? ¿Usted qué recuerda Los momentos con los hijos Cuando iniciaron a formar Esta gran familia Que ahora es Muy numerosa? Sí Yo lo recuerdo Todos los días Porque se juntaban Todos los domingos O todos los sábados Cumpleaños En el patio Cuando era chico Para todo Ahora ya no Ya tienen sus hijos Ya tienen ahora Que Ya volaron Ya volaron Cada cual tiene su Su casa Su familia Ya los hijos Son abuelos Claro Ya son abuelos El mayor Tiene 63 años Y ya tiene 4 nietos 5 Desgraciadamente Hay 2 que quedaron viudos Uno está rehaciendo su vida Porque también No puede vivir solo Un hombre Pero gracias a Dios Todos sanos De todas Buenas personas Ramón ¿Es buena cocinera Irma? ¿Cómo? ¿Es buena cocinera? Ah sí Súper buena cocinera Irma ¿Qué le gusta cocinar? A mí me gusta cocinar De todo De todo Desde locro Desde asado Todo Lo que venga Pero sí Que es cocinable Dándose vuelta Inclusive yo le digo ¿No es cierto? En las partes De la vida nuestra Hace cosas De 10 años Más o menos atrás Atendiendo yo Las plazas Hacíamos tiempo Y robábamos Un rato De trabajo En la plaza Y hacíamos Pan casero Y factura Teníamos unas piecitas En el patio Sí Que tuvimos que dejar Y cuando hicimos Como 6 años 7 6 años Fuimos al centro Los bancos Íbamos a los bancos Vender Teníamos de amigos De la policía Todo Así que Que le vendíamos Yo tenía una clienta Y me dice un día Trabajaba en el banco En el centro Allá En la provincia Dice Don Gaitán ¿Por qué no va Con las facturas Al banco? Y dice Hay uno que va Pero va tarde Vaya más temprano Bueno Fue los primeros días No es cierto Como todo A ver qué pasaba Hasta que un día A los pocos días Me animé Y entré al A la gerencia Y hablé con el señor Gerente Que era el tal Guzmán De Córdoba Y me fue franco El hombre Sí señor Dice Usted venga Pase Por donde A usted le convenga Y le queda Cómodo Pase Se ve que tendría Referencias mías Así que bueno Yo iba al banco Entraba En el banco De la provincia Y subía por las escaleras Y subía por las cajas Por las gerencias Por las oficinas Por todos lados Después tenía otros bancos más Que después cuando En el año 73 El 7 de febrero Me operaron Una operación de colon Y nos habíamos quedado sin plata Porque hasta esa suerte tuve Que cuando me operaron El spam estaba cortado En el banco En el hospital No me podían Internar Porque no había lugar Me hice operar Y tuvimos que costear Todos los gastos Nosotros ¿No es cierto? Y bueno Estando yo operado Ya nos quedamos sin plata Y teníamos el hijo Un hijo Que estaba acá Sin traba Manuel Que estaba allá cerca De su casa Y bueno Y se animaron A seguir haciendo pan Y esas cosas Y ahí salió Ella al centro Que yo le decía Andá vieja Y bueno Y me hice de amigo Y empezó a ir al banco Al banco Al banco Que cerró Y al banco Que también cerró Y ella tenía Cuatro o cinco bancos Cuando iba Había unos chicos Que eran de la oficina Me pedían Las recetas Para hacer las tortitas húngaras Para hacer Para hacer Las rosquitas hojaldradas Y hay todavía uno Que Sebastián Paró Que tiene una pizzería Por mi independencia Tiene todas mis recetas Que yo se las di Los libros De cocina Todos los recetas Tiene él Y ustedes Si tienen que dar un consejo O decir Cuál es la fórmula Por la cual Ustedes iban tantos años juntos Y además Formaron esta Gran familia Y por los hijos Y la familia Por la familia Porque Es lo más importante Es lo más importante Porque Una La madre Por lo menos Si no anda bien Con el marido Se va Y deja a los hijos Solo No Por los hijos Uno vive por los hijos Es fruto del amor Claro Lógico Si uno Que se yo Pero yo no Yo no te digo Que Que yo diga Bueno Si yo le anduve Pidiendo besos Porque Que bruto Que se yo Pero no Siempre respetando Mucho respeto De los mutuos Y tolerarse Y él Bueno Pero Gracias a Dios Que jamás Me pegó No me levantó La mano nunca Como tiene que ser Y sí Bueno Anduve enojado Tantas veces Hasta que pasaba Y bueno Y así Son cosas Y es Cosa de tolerarse Y mamá Porque hoy en día No se tolera No se tolera Para primer cosita Chao Me voy Sí, sí Es cuestión de aguantarse Es muchas veces Por los hijos Es que tener aguante Y saber si aguantar Y aguantar Por los hijos ¿Cierto? Y hacer por El bien de los hijos Y el bien de todo Hemos vivido ¿Cierto? En una piecita sola En un cuarto nomás Con todos los hijos Hasta que pudimos hacer Una piecita para dormitorio Otra piecita Para otro dormitorio Hasta que ¿Y ustedes se dan cuenta Hoy en día La gran familia Que han formado Con la cantidad De nietos Bisnietos Que tienen Que seguramente Yo creo que A lo mejor Les cuesta hasta recordar El nombre De la cantidad De nietos Que tienen Porque es muy numerosa Sí, sí, sí La verdad Que ya Todas las papas No las libretitas Porque los nietos Por lo menos son 13 Son todos Que los recuerdo Los nietos son 26 Y todo es chiquito Y van a venir más Y sí Ya están todavía Viniendo todavía Irma, Ramón Ha sido un placer Que me hayan abierto Las puertas De sus casas Realmente Muy contento De conocer Su historia de vida Sé que tienen Miles de anécdotas Porque han luchado Han pasado Muchísimo por la vida Pero fruto del amor Formaron Una enorme familia Que hoy Están algunos En nuestra ciudad Otros no Y ustedes 64 años de casado Están cumpliendo Felicitarlos Y que sean felices Como le habrán dicho Alguna vez Cuando arrancaron Con este nieto de amor Gracias, gracias Gracias